A unos días del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, de los cuales dos murieron y dos más fueron encontrados con vida, el FBI dio a conocer que otra ciudadana estadounidense fue víctima del mismo delito, pero ahora en Colima. El Bureau Federal de Investigaciones, mejor conocido por sus siglas en inglés FBI, emitió una ficha de búsqueda de la estadounidense María del Carmen López, de 63 años, quien presuntamente fue secuestrada el 9 de febrero en una residencia de la comunidad Pueblo Nuevo en Colima. Se difundió que la característica particular de María del Carmen es que tiene delineador de ojos tatuado. El FBI ofrece una recompensa de hasta 20 mil dólares, que equivale a alrededor de 380 mil pesos por información que conduzca a la ubicación física de María del Carmen López. También pide a las personas que podrían tener información sobre su paradero que se comuniquen con la oficina local del FBI o con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano. La comunidad de Pueblo Nuevo pertenece al municipio de Villa de Álvarez y se localiza a 30 kilómetros de Colima capital. Informó para Noti13, Elizabeth Ibal.